Mi mujer, yo te quiero a ella jamás por otro nombre De ella soy su hombre y hoy ella es mi mujer Porque les miente, que tú eres conmigo y tu suerte Sabiendo que me tratabas como nada donde me piste En cambio yo a ti Porque les miente, que tú eres conmigo y tu suerte Sabiendo que me tratabas como nada donde me piste En cambio yo a ti En cambio yo a ti Solo me pedía al tiempo que algún día valorara mi amor Y matas el sentimiento, me cansé de la tristeza y el dolor Todo es diferente y tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufrió el corazón Para que el que no busca, que no constituya, que no busca las cosas Sabes que ya va a dar para encontrar la solución Porque les miente, que tú eres conmigo y tu suerte Sabiendo que me tratabas como nada donde me piste Sabiendo que me tratabas como nada donde me piste En cambio yo a ti En cambio yo a ti Sé bien que pensabas que sin ti no era nada Te mueres por dentro al saber que no es así Te creyes por dentro al saber que no es así Y que existe alguien que me puede hacer feliz Ojalá todo así Y que identifico a alguien que valora y que comprende lo que sufrió el corazón Alguien que no busca, que no constituya, que no busca las cosas Sabes que te abogas para encontrar la solución Y en cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les miente, que te bendes como víctima y docente Sabiendo que me tratabas como nada donde me piste En cambio yo a ti Porque les miente, que te bendes como víctima y docente Sabiendo que me tratabas como nada donde me piste En cambio yo a ti En cambio yo a ti Sé bien que pensabas que sin ti no era nada Te mueres por dentro al saber que no es así Creías perfecta pero estás equivocada Pero existe alguien que me puede hacer feliz Ojalá todo así Y que no existe alguien que valora y que comprende lo que sufrió el corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca las cosas Sabes que te abogas para encontrar la solución Y en cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les miente, que te bendes como víctima y docente Sabiendo que me tratabas como nada donde me piste Y en cambio yo a ti Porque les miente, que te bendes como víctima y docente Sabiendo que me tratabas como nada donde me piste En cambio yo a ti En cambio yo a ti ¡Vamos! ¡Ahora sí me gustó! ¡Gracias!